Arianos, el día 20 a las 13.58, el sol hace su ingreso en vuestro signo. Quiere decir que los arianos pasan a un primerísimo plano por los próximos 30 días. Van a tener un muy buen mes. Para Tauro hay como varias cosas que tienen que ejecutar y si las hacen todas juntas va a ser medio atropellado. Así que decidir por una e ir adelante porque van a tener un muy buen resultado. Para Géminis, yo diría que el punto más sensible de la semana van a ser justamente las cuestiones del corazón. Para Cáncer, hay que poner punto final algunas situaciones que tienen que ver con roces en el trabajo. Para Leo, en el plano de las finanzas puede haber una noticia interesante. A lo largo de la semana van a llover buenas noticias. Vamos a ver para Virgo, van a estar todavía con alguna situación incómoda. En el plano afectivo, buena noticia porque van a poder compenetrarse con su amor. Para Libra, buenas noticias, ¿por qué no? Porque a veces finalizar algo quiere decir que algo termina para empezar otra cosa. Para Scorpio, yo diría que está muy bien el asunto en todas las actividades. Para Sagitario, actividad física, ya. Para Capricornio, hay un nuevo punto de partida, es una semana de comienzos. Para Acuario, bien, el corazón se tranquiliza, hay como ánimo de reconciliar. El día miércoles, ahí, cuidado con las firmas. Para Pisces, es un buen comienzo y un final con alguna alteración para los ánimos de los piscianos. Pero en el plano de las actividades van a lograr buenas cosas. Buena semana, nos vemos en la próxima.